Y quedó firme la condena para el líder del EPP, estamos hablando de Alcides Oviedo Brites, cabecilla principal del autodenominado ejército criminal, quien en juicio fue hallado culpable de haber sido el cerebro del secuestro del joven Arlan Fix. Esto ocurrió en el 2014. El 12 de junio del año pasado, tras conocerse la sentencia de 30 años de cárcel, más 10 años de medida de seguridad, la defensa de Oviedo Brites había presentado una apelación. Finalmente, dicho trámite no trascendió, por lo que deberá purgar esta condena. Recordemos que este hombre que vemos en pantalla sigue cumpliendo una condena de 18 años de prisión por el secuestro de María Edith Bordón ocurrido en el 2001. Oviedo Brites fue enjuiciado por los hechos de secuestro, extorsión, extorsión agravada, apología del delito, frustración de la persecución y ejecución penal y transgresión de los artículos 1 y 2 de la ley 4024, que tiene que ver con el terrorismo y asociación terrorista.